Ya el parkinsoniano no debe vivir solo. De 100 personas mayores de 65 años, uno padece de Parkinson, enfermedad que no tiene cura, pero que se controla. Hoy 11 de abril se conmemora el Día Internacional de esta Enfermedad que ha ido creciendo a pasos agigantados. Es salud de Trapoto y a cuenta con especialistas que se encargan de tratar la enfermedad en sus diferentes estadios. Hoy día se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Es importante resaltar esta enfermedad porque su epidemiología es alta. Estamos hablando de uno de cada 100 mayores de 65 años y es ubicua. Encontramos desde Tumbes hasta Piura, pasando por Loreto, Tacna, o sea, es en todo el Perú encontramos y en todo el mundo. Y hay que resaltar que estamos trabajando en salud para la sensibilización y de que la sociedad adopte patrones de culturas mejores para tratar bien al paciente con enfermedad de Parkinson porque tienen dificultad en la movilidad. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por tres síntomas, temblor, rigidez, lentitud, pero también trastorna el equilibrio, por eso que tienen dificultad para caminar. El médico especialista señaló que uno de los síntomas de la enfermedad del Parkinson son los temblores en las manos. El temblor básicamente es tan frecuente como un 75%, es decir, de cada 100 pacientes con enfermedad de Parkinson, 75 de ellos tienen temblor. Pero hay que, tienen algunas características el temblor, generalmente es al reposo, casi siempre es al reposo. O sea, digamos, está viendo la televisión y está así temblando. Entonces, eso es Parkinson. Básicamente son los miembros superiores, ¿no? Sí, generalmente empieza por una mano o por un pie, pero es más raro en realidad por el miembro superior. Entonces, pero hay que resaltar que esta enfermedad no es genética hereditaria. Sí hay genes que se transmiten, pero es lo menos, lo minúsculo. Estamos hablando de 0,05 por mil. O sea, es tan minúsculo que no hay que alarmarse, no hay que generar ese alarme en la población. Es porque tiene mamá, va a tener el hijo, van a tener los nietos, ¿no? No. Estamos hablando, si vemos a 5 mil personas con Parkinson, uno es hereditario. Más o menos esa es la proporción. El profesional del Hospital de Salud dijo que la enfermedad es controlable paso a paso. Ahora, la marihuana se utiliza en los estadios más avanzados. Sí, efectivamente. Incluso muchos se saltan los parámetros de tratamientos convencionales, como son las pastillas, la levodopa. De frente quieren utilizar el cannabis, por ejemplo, que estamos nosotros tratando de orientar a los pacientes, ¿no? Incluso en el Rebagliati, Almenara, se han hecho estimulación cerebral profunda, en los casos ya más avanzados. Es decir, la enfermedad de Parkinson tiene paso a paso, se va controlando y mejorando la calidad de vida. No necesariamente hay que saltarnos al cannabis o de frente a la estimulación cerebral profunda, que es carísima. La marihuana, ¿se ha comprobado que tiene las propiedades como para poder amenguar las consecuencias o la sintomatología del Parkinson? Sí, pero en estadios terminales, diría yo, ni siquiera avanzados, porque hay una escala de Honey Ear que hablamos, en su quinto estadio, sí, se puede utilizar, o en el cuarto, por ahí que cuando tienen disquinesias, fluctuaciones que son de mayor envergadura, movimientos así, corotetóxicos, que no le permiten ni siquiera realizar las funciones básicas, como ir al baño, alimentarse. El Parkinson es una enfermedad irreversible. Tampoco no se puede prevenir, pero cada paciente es único. No, una vez que empieza, ya no hay vuelta atrás, digamos. O sea, esta enfermedad es irreversible e incurable. Digamos, no se puede prevenir y tampoco la literatura científica dice que se puede retrasar o frenar un poco el avance, ¿no? Pero cada paciente es único. En algunos pacientes es galopante y en otros pacientes es lento el avance de la muerte de las neuronas a nivel de la sustancia negra, parsecompacta en el cerebro. ¿Es idiopática? Sí, no se sabe la causa, pero hay dos teorías. Una teoría ambiental y una teoría genética. Es decir, las dos se confluyen para desencadenar la enfermedad. Ya sea a los 65 años que es lo más frecuente, y conforme va avanzando la edad, es más frecuente que se desarrolle. Por ejemplo, a los 80 es más frecuente que a los 60. ¡Suscríbete al canal!